Para convertir en fracción mixta podemos aplicar el método de la división o también el método directo. El directo es así. El de abajo 6 multiplicado con qué número me acerco al de arriba sin pasarme. Por ejemplo, 6 por 11, 66 se pasó. Le bajo a 10. 6 por 10, 60. Ahora sí no me pasé. El 10 que hemos encontrado ahí es la parte entera. El que está debajo sigue debajo. Y de 60 para llegar a 61 falta 1. Va ahí el 1 y listo. Ya.